Bueno, realmente estamos contentos porque vamos haciendo los gastos que podemos hacer y siempre tener, por supuesto, algo que quede en caja. Bueno, tuvimos un gasto en estos seis meses de 184.279 pesos y un ingreso de 214.000, así que quedaría un saldo a favor de unos 30.628 pesos. Siempre es un oxígeno teniendo en cuenta las inversiones que tienen que hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque ahora estamos pintando el edificio y tenemos su costo, no nos vamos a salvar, yo creo que de 30.000 pesos por lo menos, así que, bueno, son gastos que hay que afrontarlo. Bien, ¿van a pintar el edificio en el interior, el exterior? Sí, todo, completo, completo en el exterior, todavía no lo vamos a terminar de hacer antes del 8 de julio porque ya estamos sobre la fecha y estamos pintando la parte de adentro, así que toda la parte exterior lo vamos a hacer después. Bien, Jorge, ¿tienen una cantina justamente en el marco de estos festejos del Bicentenario? Sí, exactamente, ahora para el 8, para el tema del desfile, vamos a tener la cantina con choripán y hamburguesa y con bebidas para los que quieran llegarse, van a ser bien recibidos. Bien, ¿a partir de qué hora ya van a tener la cantina montada? Y a partir de las 3 ya vamos a estar con la cantina, aquí en la plaza. Bien, ¿ya tienen precios? Sí, sí, ya está todo organizado. Bien, para que la gente pueda disfrutar. Me decías, bueno, van a tener ahora una inversión en cuanto al mantenimiento de edilicio, pintura y demás. ¿Cómo anda el tema de los móviles? Sabemos que también es mucha la inversión que se destina a eso. Sí, la verdad que los móviles estamos medio complicados porque tenemos 3 vehículos, 3 camionetas y una ya es bastante vieja, que es la que va a la rural y siempre tiene sus problemas. Así que cuando, esa generalmente, toda la semana tenemos algún problemita. Y tenemos 2 móviles nomás, que andan siempre, no hay forma, no hay forma. Nos llevaron 2 Fiat Siena y nos quedaron 2 camionetas. Y con 2 móviles no es suficiente para todas las ciudades grandes. De la ciudad ahí no podemos descuidar la zona rural. ¿No hay forma que lleguen los vehículos prometidos de la provincia? Hasta ahora no, no hay ninguna novedad todavía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.